Dentro de la iglesia existe la posibilidad de que un pastor reconozca cuando una persona está poseída por un espíritu y qué tan consecutivo, dice, debe ser que tan frecuente pueden aparecer estos casos. Un pastor o un hermano de la iglesia podría darle a Dios ese discernimiento para que lo detecten. La frecuencia dependerá de la actitud espiritual de cada persona. Jesús contó de aquel, una casa que es desocupada, se barre, pero si no se hace nada, después ¿qué vuelve a suceder? Su estado posterior va a ser peor que el primero. Si alguien podría caer y recaer y volver a caer, entonces la frecuencia dependerá de la actitud espiritual de la gente, pero Dios puede, claro, revelar ese don, ¿verdad?, a alguien. Si hemos visto abusos en esto, ¿verdad?, que la gente sospecha y yo creo que tiene. Rujer nos cuenta aquí en una vigilia, ¿verdad?, que era su historia de cómo en una vigilia un dolor de pie le dio temor, ¿verdad?, de que lo confundieran con un que estaba manifestando. Es una historia pentecostal, diría el pastor Orlando. De la abuela Esperanza. Espera, espera, no, es que, va, 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 va. Lo que pasa es que a mí, al igual que el superpastor Orlando, yo nací en una iglesia muy pentecostal, y claro, este tema de echar fuera demonios era pan de todos los días, ¿verdad?, ahora que ella dice que tan frecuente, recuerdo que era como parte del ejercicio ministerial en la época. Es mucho la dinámica de la iglesia. Y alguien hacía medio extraños ojos y de una vez pasaban al cuartito, ¿verdad?, ¿hasta qué hora le sacaban eso? Pero yo recuerdo que uno jovencito, íbamos a las vigilias y todo, pero jovencito que nos poníamos a jugar fútbol en las calles y todo, y un día estaba en la vigilia y me arrodillo ahí frente a la banca, ¿verdad?, y empiezo, aquí en Costa Rica decimos a ratonarse, ¿verdad?, o sea, acumulación de ácido láctico dirían los médicos, ¿verdad?, pero el asunto es que empecé a sentir los músculos que se me estaban trabando, y entonces hago yo, uy, 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 y claro, cuando me di cuenta ya tenía una ruedita alrededor, y les digo, no, 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 es la pierna, es la pierna, le digo, es la pierna, no se confundan, y a mí van a llevar a sacar quién sabe cuántos, pero como dice Juan Carlos, es... Yo estaba ahí y la excusa es la del ácido láctico, pero era definitivamente un pizuícas ahí. Ay, qué bárbaro, no, no, no. Igual, por ejemplo, si estuviera Pastor Delgado, ¿verdad?, el Pastor Delgado tiende a ver más esto que yo, por ejemplo, entonces también depende mucho, ¿verdad?, del estilo de cada congregación, y la frecuencia se va a ver más en una iglesia que enfatice más el tema también. Hermana Consuelo. Yo lo único que quería decir era que ahí el don se llama don de discernimiento, pero definitivamente yo nunca he encontrado el don de sospecha, ese es el que a veces funciona, y creo que sí, ese de sospecha debemos sacarlo. Sí, sí, sí.